Por ser bueno rociero, con una fe que no engaña, de diciembre hasta enero, llegan desde toda España y de todo el mundo entero. A pasar feliz es Pacua, en Andea, Marimeña, donde peor son sus aguas de mi Virgen Calcoteña. A fieles de Barcelona, lo mismo que de Alicante, de Madrid o de Bruselas, y también los emigrantes. Juntos a un campanillero, pade, padecer romero, en pleno mar y otro río, cantando en el mundo entero. Por Navidad ya nació, el niño vio rociero, en la albita del rocío. Aunque en el mismo horizonte, de siete años pasado, la Virgen mira por donde, cuando ha ido de traslado, no hay que pasar por al monte, para ver a la señora, con su atuendo tan bonito, ya vestida de pastora, y el niño de pastorcito. De Mallorca, o de Valencia, o de Murcia, con su cadencia. Juntos a un campanillero, pade, pade, padecer romero, en pleno mar y otro río, cantando en el mundo entero. Por Navidad ya nació, el niño vio rociero, en la albita del rocío.